¿Qué ha habido incidentes en el departamento del Chocó? Ha habido incidentes en el departamento del Chocó que han causado mucho dolor, como lo han expresado las organizaciones indígenas a través de sus comunicados y como lo experimentan las poblaciones en muchos municipios del departamento. También hay incertidumbre porque se piensa que a lo mejor el ELN en el Chocó no está en la misma línea de la mesa de Quito. Sin embargo, tenemos la confianza de que va a haber una reacción positiva, de que el ELN en el Chocó realmente va a corresponder al anhelo nacional y a lo que están exigiendo también las personas en el territorio, de que puedan participar de una manera adecuada en este cese bilateral y que las partes respeten el acuerdo para el beneficio de este departamento, para beneficio de todo el país.